Definición del arte Portinari no está, decía Portinari. Por un instante asomaba la nariz, daba un portazo y desaparecía. Eran los años 30, años de cacería de rojos en Brasil, y Portinari se había exiliado en Montevideo. Iván Camay no era de esos años ni de ese lugar, pero mucho después, él se asomó por los agujeritos de la cortina del tiempo y me contó lo que vio. Cándido Portinari pintaba de la mañana a la noche y de noche también. Portinari no está, decía. En aquel entonces, los intelectuales comunistas del Uruguay iban a tomar posición ante el realismo socialista y pedían la opinión del prestigioso camarada. Sabemos que usted no está, maestro, le dijeron y le suplicaron. Pero no nos permitiría un momento, un momentito, y le plantearon el asunto. Yo no sé, dijo Portinari, y dijo. Lo único que yo sé es esto. El arte es arte o es mierda. El lenguaje del arte. El chinolope vendía diarios, ilustraba zapatos en la Habana. Para salir de pobre, se marchó a Nueva York. Allá, alguien le regaló una vieja cámara de fotos. El chinolope. Nunca había tenido una cámara en las manos. Pero le dijeron que era fácil. Tú miras por aquí y aprietas allí. Y se echó a las calles. Y a poco andar, escuchó balazos. Se metió en una barbería y alzó la cámara y miró por aquí y apretó allí. En la barbería. Habían acribillado al gánster Joe Anastasia, que se estaba afeitando. Y esa fue la primera foto de la vida profesional del chinolope. Se la pagaron una fortuna. Esa foto era una hazaña. El chinolope había logrado fotografiar a la muerte. La muerte estaba allí. No en el muerto. Ni en el matador. La muerte estaba en la cara del barbero que la vio. La función del arte 2. El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años, estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó, eso rasca y rasca mucho y rasca muy bien y se intenció. Pero rasca, donde no pica. El libro de los abrazos. Eduardo Galeano.